Hola amigos, hola amigos, hola amigos Hola amigos, hola amigos Yo puse los datos de domicilio y puse esta feta ocurre Pues se pasaron eso por los así Y me lo mandaron por paquete express Ay no, pues yo hice el coraje de mi vida, les mandé correo El mugre paquete ni siquiera lo habían enviado Y se hicieron los bien mensos Este... Ay no, no pues no O sea, no me acuerdo que me decían Como que... Ay no, pues es que eso... El sistema lo pone automáticamente y yo Entonces ya valió mi paquete Ah, aquí lo puedo rastrear Ay, lo punche viejo o vieja Lo que me estaba contestando Que ineptos, que incompetentes Incompetentes Y pues bueno Entonces friends, luego otra Otro error mío Yo pongo todavía mi número anterior Cuando... En los paquetes pues, o sea En los datos De envío pongo ese número Friends, pues aquí está mi celular Pero... Ese es otro error Ahora, otro error que tuve Es que yo dije Ay pues es que no quiero cargar Yo ya sabía que el día que me fueran a entregar el paquete Yo tenía que estar bien al pendiente de mi celular De este Para... Porque me iban a hablar Obviamente Ya no me lo iban a poder entregar en esta feta Entonces Pues ya Lo que hago Una tontería Otra tontería Es que En este celular Friends Pongo desvío de llamadas Desviar llamadas Para este celular Según yo pensaba Que... Ay si me lo van a desviar Y me van a hablar acá Friends, pues no Este mugre celular Ya no sonaba Tú le marcabas El... Número no está disponible Y yo Bueno, entonces dije No hay cosa más fácil Que irme otra vez a ajustes Al teléfono A desvío de llamadas Y desactivarlo Friends Ya no me salía la opción O sea, sí Pero se quedaba cargando Se quedaba pensando Ay No, bueno Pues yo ayer a batalla Y batallé con eso Friends Duré horas Lo dejé prendido Ahí dándole a la opción No Entonces yo dije Ha de ser por la hora Que no lo... No sé Pues a mi mente No sé por qué Mi lógica decía Es por la hora Friends Me metí a las 8 de la mañana Me desperté a intentarlo Bueno Hice un chorro de cosas Hasta que me metí Al soporte de Apple Porque yo dije Seguramente Es el celular El que está mal Entonces me metí al soporte Y ahí en preguntas Alguien Alguien le pasó lo mismo Y le decían Bueno, yo así lo hice Para quitarle eso Lo puse Modo avión Lo puse Modo avión Le quité Bueno, lo puse En modo avión Le quité la tarjeta Sim Lo reinicié Lo volví a prender Le puse la tarjeta Y ya lo puse En no modo avión Le quité el modo avión Pues Y ya quiso Ya me salía la opción De quitarle el desvío De llamadas Y yo fui la más feliz Y yo Gracias señor Y pues así Ya me pudieron hablar Y justo ahorita Me acaba de hablar el hombre Y Muy amablemente Le digo Ay ¿Puedo yo recogerlo En su cursal De paquete expert? Y ya me dice Sí Este Pero yo creo Que a él Como que Como que No sé Qué pase No sé si Si sea algo malo Para él Que no lo entrego ¿Saben? Es lo que yo pienso Porque me dice Porque le digo Ya mañana estará En su cursal Y me dice Sí Me dice Oh ¿Dónde está usted? Le digo No es que yo vivo en Morelos Le digo Pero ¿Puedo ir hoy? Y me dice Ándale sí Este A las 3 Ahí en paquete expert Entonces pues vamos a ir Friends Justo por eso les decía Que el El vlog pasado Les decía Que hoy tenía que ir A Zacatecas Por este problemita Ay no Pero ya no lo vuelvo a hacer Friends Ya no lo vuelvo a hacer Es que miren Ya me lo han jugado mucho Por eso yo hago eso De ir a A ocurre A esta feta Prefiero Pero Con sal Me pasó eso Pero bueno Son obviamente Cositas Friends Para mi trabajo Así es que déjenme Rápido Me pongo a desayunar Y me alisto Para irnos Por el paquete Tengo que estar A las 3 Entonces Con que me vaya En el camión De las 2 En el de las 2 O sea Me tengo que alistar Ya Friends Ya estoy aquí En la parada Del camión En la parada En la tierra No puedo creer que Yo venía Pero No Ay no Ay no No se ha ido A la rica En el aire Espero me estén Escuchando Vean Esa tierra Dios santo Friends De nuevo apliqué La de venirme A A la central Está un aire Horrible También aquí En Zacatecas Faltan 10 Para las 9 Para las 3 Voy a ser muy puntual Aquí Ya nada más Tengo que cruzar Caminando La carretera Esta Y ya llego allá Pues es como Las bodegas Muchas bodeguitas Y ahí está Paquete express Me traje la otra celular Por si me habla Ay no estoy tendiendo Tener dos teléfonos Como me caen Por eso les digo Que no me hablen A este Porque yo nunca traigo Este teléfono Pero bueno Friends He entrado Pero oigan Está Como chispeando Se está cayendo Llover Ay no puede ser Ahí está Paquete express Espero que ya esté El hombre Aquí Son las 3 En punto Friends En una puntualidad Ay no Pero para pasar Esa dura carretera Uy Es que son dos De ida y de venida Dios santo Pero bueno Vamos a preguntar Friends Se logró Friends Muy nice Es todo Pero vean Que está ya La ruta Va a tardar Un mal en paso Bueno Esperemos si no Oigan Y ¿Qué les iba a decir? Tengo que ir más rápido Ya a la casa Pues si no Vengo por esto Y bye Bueno Y un spray Tengo que comprar Porque Va a ir ya El veterinario A Vacunar Contra la rabia A ver Ya ven que les había dicho Que en 20 días Era la vacuna Pues si Ya le toca A mi cliente Y también ayer No le puse la pipeta O sea la pongo Friends Al fin En casa No manche No saben Horrible Me puse Gel Por eso vean De aquí Ni un pelo Ni un melón Ando Oigan Ay no Hace un aire horrible Qué nene Pero terrible Friends Terrible Ay ya se acabó De subir Este No les voy a enseñar Lo que me llegó Friends Porque Me mandó Un tipo Qué me puso No me acuerdo Que me puso Algo No me acuerdo Que me puso Algo Me puso Algo 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 bien Menso Y luego Yo le contesté Era una pregunta De para Y yo Para Y Le contesté Para Para que O algo así Y ahorita me pone Para esconderme Para esconderte De mí Para esconderte De mí Todo este tiempo Ay Qué es eso O sea Ni que fuera yo Una mocosa Para estarme Ligando Ay Ligando Esa palabrita Ay no Me gusta Ay no Bueno Se subió Un Vean Apenas ando subiendo El vlog De Cuando fui a Valparaíso El sábado pasado Dios Santísimo Friends Voy bien Retrasada Con los Videos Subidos Es el Ok Traigo lentes Este Y pues nada Dejenme hago de comer Porque ya tengo Hambre Aquí está Pepis Ay les digo Que no les voy a enseñar Lo que me llegó Friends Porque les voy a hacer Un video Aparte Friends Provechito Vean Mi sándwich Sándwich y medio De pollito Con mucho aguacatito Quesito Cebollajito Nada más Me faltaron Los chilitos Ya no tengo Pero bueno Provechito Friends Friends Pepis Y yo Estamos Esperando Al veterinario Para que lo venga A ejecutar Oigan Hablándoles de temas Friends Ay han pasado Muchas cosas Muy feas Bueno Primero Creo que hoy Mismo fue Que Elena Larrea Que anunciaron Su fallecimiento Ay Friends No Que dolor La verdad Si me dolió Bastante Ella era Una mujer Súper valiente Que hacía mucho Por los animalitos En especial Los caballos Ay que dolor Que dolor De verdad Que se vaya Gente tan buena Friends En serio Que si Me sentí Bastante mal Por su Partida Y justo Yo puse Algo En mi face Y Un tipo De esos Que De caballos Muy ranchero Según No Muy charro Según Dándole Me divierte Y de hecho Bueno No sé Friends Pero a mi La verdad Si me parece Ay no sé Yo a veces veo Unos viejos Todos gordos Asquerosos En los pobres caballos Ay a mi me da mucho Sentimiento No sé Digo Ay pobres caballos O sea de verdad No será feo para ellos Esto realmente Lo digo desde Mi ignorancia Pero realmente Ay no sé A mi se me hace Maltrato eso Pero bueno De verdad Es que Ella Realmente Era alguien Que los ayudaba Y Ay pues se siente Muy feo Se siente Muy muy feo Que haya Sucedido esto Friends Otra cosa También Lo del documental Quiet on set Friends Que terrible Realmente Es Porque Yo crecí Con esas series Que es Ay Carly Drake y Josh No se diga O sea Yo de niña Las veía Y ahorita Al ver Esos episodios Pues si te quedas Como que Era súper raro Cosas Demasiado Con doble sentido Feas Ay no sé Pero pues uno de niño No se daba cuenta Realmente Y pues ahora Que por ejemplo Drake Ya habló Del abuso Que sucedió Bueno Que vivió Que sufrió Ay de verdad Que terrible Ay no Friends Realmente hay tanta maldad En el mundo Y uno no se da cuenta Miren Yo Si fui muy vocal Sobre esto De que Pues no hay que subir fotos Por ejemplo De mis sobrinas Y así Pero es que a veces Se me va la onda Friends Se me va la onda Realmente Y realmente Pensar en que Hay gente Tan mala En el mundo Y que con una foto Hacen las Que los Idades Ay eso Si me Me sabe muy mal El documental Todavía no sale Aquí en México Pero seguro Lo va a sacar Max Entonces pues si Que otra cosa Que otra cosa Friends Déjenme ver De que más Quería hablarles Friends También El fallecimiento De la TikToker Digamos Podríamos decirle Así Dulce Vaca Ay no Friends Justo me salió El día Que empezaron A dar la noticia A mi me salió O sea Como un día previo En la noche Me salió un TikTok De ella Y me quedé Me quedé Viéndolo Entonces me meto En los comentarios Y empezar a ver Que decían Que Porque era el TikTok Donde ella Estaba hablando De que Su esposo Ya había cambiado Y cuál Cómo fueron Las circunstancias Saben Ay me sentí Tan mal Friends Sentí tan feo Y realmente Ay no sé Miren Las que no tenemos Hombre Deberíamos Ser agradecidas Realmente Porque Uno no sabe De lo que Dios te está Salvando Realmente O sea Uno aferrada A querer Pero realmente Puede ser Que te esté Salvando De algo Tan horrible Justo En ese TikTok Ella Hablaba De Les digo Cómo había Cambiado Supuestamente El hombre Y miren La Mato Ay no 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 Que horror Friends Realmente Bueno Al menos Yo Que yo Sufrí Solo una vez O sea Fue solamente una vez Pero fue horrible Y realmente No es como que sea Menos malo Porque solamente Me hayan golpeado Una vez Pero se siente tan horrible Y luego Ay no sé No no sé Realmente Si alguien De ustedes Está pasando Por maltrato Familiar Ay realmente Les deseo Mucha Fuerza Para que salgan De ahí Porque realmente Las personas No cambian Uno Cambia Solo cuando Quiere Y para Querer cambiar Está muy Difícil O sea Es algo Que yo creo Que solamente Dios Te Te ilumina De esa manera Para que cambies Porque De otra forma No se puede No se puede Y No sé Bueno Yo siento Que la persona Que hace una vez Algo Lo va a seguir Haciendo Y más Si perdonas Algo así Ya Es como Que le estás Dando Pase libre Para que lo siga Haciendo Saben Entonces En serio Si ustedes Están pasando Por Maltrato O abusos De esa manera Traten De salir De ahí Porque Imagínense Que te quiten La vida Es horrible Pues Estos eran Los temas Que quería Tocar Friends Friends Ya vino El vet O sea Veterinario A Vacunarme A Vacunarme Ya le echaron Su vacuna Pero que ya Nere Me sentí Me sentí Porque me vacunaron ¿Saben qué? Me voy a Grabar un Storytime Que ahorita Me acordé De este suceso Friends Y yo no me acordaba De eso Y me dio Mucha risa Les tengo que contar Así es que Déjenme Me pongo A Grabarlo Me llené De pelos Como ando De negro Y vean El chaleco Toto Manchado De base Bueno Friends Ya grabé El video Y ya Ya me voy A quitar El peinado Porque Uy Lo siento Bien feo Friends Y ahorita Me estaba Dando cuenta Que este Gel Te deja Residuo Y lo iba A meter Para mis Clientas Uy Claramente No No lo podré Meter Tendré Que comprarme Otro Ay Friends No Pero ya Me cansé Con La liga Ya les había Comentado Que Yo No estoy Acostumbrada Ya a traer El cabello Agarrado Y no Ya me dolió La cabeza Ya Y ahorita Me voy a bañar No se apuren Vean Se me vino Como 50 mil Cabellos Y Pues nada Friends Ya grabé Storytime Ay no Me dio Demasiada Risas De lo sur Vayan A ver Storytime Se me hace Que va a salir Después De este Vlog No se Pero Ay no De verdad Que me pasé Me pasé Me pasé Pero bueno Ahorita les grabo Ver Que más Hacemos Ya nada más Realmente Lo que tengo Que hacer Es Lavar brochas Lavar trastes Y Bañarme Oigan friends Ya salí De bañarme Y miren No compré El spray Nada más Tengo uno De peinado Entonces siento Que con este Si alcanzo Pero de todos Tengo que comprar Porque el lunes Tengo otro De peinado Y bueno El próximo Sábado No tengo trabajo Porque es 30 El sábado De gloria Pero luego La próxima semana Si Entonces Pues si Tengo que Tengo que comprar C&O C&O Fíjense Que Que día El lunes Que me bañé Creo que si fue el lunes Como me había hecho crepe Acá arriba No sé si recuerden Traía el cabello Bien enredado Entonces Utilicé Este Mi cepillito El Tengo Tengo Teaser Tengo Teaser Creo que se llama así Se pronuncia así Buenísimo Desenreda Súper fácil El cabello Y no te lo Jala tanto Porque con el Que me lo estaba Cepillando Si me estaba jalando Porque es de esos Que tienen bolita Entonces Este Pabuloso La verdad Dejenme cepillo Mi cabello Y voy a cenar Y voy a lavar Brochas Friends Ya tengo aquí Mi cena Ya lavé Trastes O sea Esos ya los he lavado Nada más Van a salir ahorita Los de la cena Lavé brochas También lavé Este cepillo Porque Acuérdense Que los cepillos Se lavan También Y más Si los usan Con muchas personas Recuerden No sean cochis No sean cochicuis Hay que lavar Las brochas Miren Realmente Las brochas Que yo utilizo En mí Las lavo Cada mil años Pero las de trabajo Sí Mínimo Una vez por semana Friends Minimito Y pues nada Ahora sí Me despido Friends Me despido Muchas gracias Por acompañarme En un bloquito más Y nos vemos En el próximo En el próximo Gracias.